de este programa, muchísimas gracias, aquí iniciamos de esa forma, esta noche. Iniciamos, venga con sabor, mira con sabor. Dale papi, sabor. Oye. Esta noche iniciamos, Bumby se ve, Conejo TV presentes, aquí iniciamos, vamos, vamos de riquis, sabor. Llegaron dos morros locos, desde San Hipólito, a Chiapa, toda la gran familia mexicana, siempre los reyes, San Gregorio, Axopan, San Juanito, Portezuelo, ya llegó el Cholito, el Gasper, Smiley, Pato, Pini, Mango, el famoso travieso, Andy y los que faltaron esta noche, así iniciamos. Miran como dice, Quinqué, esa noche, la parte de San Juanito, Portezuelo, vámonos. Quinqué, escucha que bonita rola, del cielo cayó una rosa y en cada pétalo decía, esa era la más hermosa San Juanito, Portezuelo, de parte de Cholito, y la jefe de San Hipólito, a Chiapa esa noche, sin mejor que. Oye, como dice, tenemos el saludo, dice, toda la líder bandota para la hermosa Solecito y Erika, hoy para Vaina González, la pequeña Carlita, el pequeño Alexis, y toda la familia Trinidad esa noche, Danza y Rojas, con las que faltaron, de parte del Junior, échele mi Junior, toda la líder bandota, salón para los bonitos, Gatti Ramírez, y el famoso Conejo TV, sabor, échele con sabor, iniciamos, organización de manera, vejicúyese, sabor, escucha los zamborcitos, miran que bonitos zambores, ya llegó mi compadrito Lino esa noche, gracias, toda la marrasmanía, el mosco, el chule, choco curry, corre de las chichotas, el bola y el famoso, ese goz, con Raider, vámonos, Conejo, échele el sabor, súbele pareja, súbele pareja, así iniciamos, esta noche con Bubi se ve, el conejito TV presente, su clon del pescadito, dice porque se va a escuchar primero aquí, después allá, toma la bala de San Jerónimo Caleras, mis haiganotes, hoy te vamos a saludar esa noche, para el Master Winners, para el Juan Sassochi, Jaker, Liker, el Rufles, el famoso Brando, todos mis haigados, hoy y siempre, vámonos, miran que bonitos zambores, gracias a la máquina de dicción esa noche, hoy está con nosotros, Sonido Antillana, mil gracias, así iniciamos, bienvenido en sabor, bienvenido en sabor, bienvenido en la comadre, Lupiux, está la gente de la infona, y toda la marrasmanía, ese mosquito esa noche, mi compadre, a Viser Rolis, ¡Ega! ¡Qué bonito sombrero, eh! ¡Pinche compadre! ¡Te rayaste! ¡Ya llegó mi carnaldo, el pequeño Eden! ¡Santanita con saucla, mi amor, esa noche! ¡Para Jessy, el padre de Richard! ¡Vamos de Rikis! ¡Escuchan los saborcitos! ¡Así iniciamos bonito esa noche! ¡Porque no estamos de moda, simplemente venimos a hacer historia para que nos lleven en su memoria! ¡Organización de Moera! ¡El mero mero! Morales, Johnny, Almi, Estrepi, David Vázquez, ese famoso yeño, Ignacio Gutiérrez, mi serpana y el chivo, el nani, Centavito, fantasma, para Ixeni, variadita, para Lady Sonny, la famosa Secre, y la famosa Janet, siempre contigo fachas. ¡Conejo! ¡Dice para las estrellas del éxito! Roquite Bayor, siempre fachosazos de perrones, muy bien es fachosazos para mensejados, estrella del éxito, ¡Pan, pan, 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 ¡Ahí va! Llegaron las chicas sonrisas esa noche, que se levanten de su cama, esa noche, pues cómo la dejaste, compadre, y aunque se levanten las chicas sonrisas, y amaneció, ¡Pan, pan, 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 ¡Pan, pan, 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 Dice mi pasado fue muy triste mi futuro Pero no sé mi presente Pero soy nunca Nunca te dejaré porque te amo dulce Esta noche en San Juan por Tensuelo Pero dice Cholito Siempre con su padrino Ya se va Ya venimos y ya llegamos Toma la banda del barrio Tronconal Presentes Ya nos reportamos Gran familia mexicana El Joker con su chayo perrón Esa noche Solo para la hermosa Solecito para su amor El pequeño Chuchín Esa noche con quien Ya se va Échale conejito TV Pubi se ve esa noche Ya llegó la organización nueva era México USA De Nani Morales La calle de San Pedrito A Clisco y Salose Y ya se va Conejo TV Toda la organización nueva era Hoy presentes Bienvenidos en esta gran ocasión Así iniciamos Damas y caballeros Desde el primer segmento musical Hoy nada más y nada menos Compartiendo el micrófono Bienvenidos en esta gran ocasión